Todo el mundo conoce el trofeo de la Copa del Mundo de Fútbol, pero cada vez son menos los que reconocen este trofeo. ¿Cuál es? Pues se trata de la Copa del Mundo original, también llamada Copa Jules Rimet, que se entregó en propiedad a la Brasil de Pelé en 1970 al proclamarse la canarinha campeona del mundo por tercera vez. El trofeo toma su nombre de Jules Rimet, el que fuera el primer dirigente de la FIFA. ¿Pero quién fue este personaje tan visionario exactamente? Así lo describen en el libro El Poder del Fútbol. Militante cristiano social, Jules Rimet veía en el deporte profesional una herramienta para paliar las desgracias morales y físicas de los más pobres y facilitar su ascenso social. No se trata pues de caridad, sino de un pragmatismo solidario que encontró sus manifestaciones concretas en la creación del Red Star, el Club de los Barrios Obreros al Norte de París y el nacimiento de la FIFA. Rimet superó la oposición de quienes querían limitarse a consagrar como campeón del mundo al equipo amateur que ganaba el torneo olímpico y encontraron en el país que había triunfado en los Juegos de Anderes de 1924 y Estocolmo 1928 el lugar ideal para organizar la edición inaugural del Mundial. Habían pasado apenas ocho meses desde el crack de Wall Street cuando Rimet llegó a Montevideo llevando consigo la estatuilla destinada al ganador, que representaba a Nike, diosa de la victoria. Efectivamente es la misma Nike que décadas después daría nombre a Nike, la archiconocida marca deportiva. Bueno y los más fanáticos del fútbol os preguntaréis ¿y dónde puedo ver el trofeo Jules Rimet, esta reliquia del deporte rey en la actualidad? Pues la respuesta es que en ninguna parte, ya que la copa fue robada en Brasil en 1983 y no ha vuelto a aparecer. Lo que sí podéis hacer es descubrir más historias fabulosas de fútbol como la que os acabo de contar en este magnífico libro El poder del fútbol de Andrea Goldstein.